Vamos a hablar sobre el polvo del diablo o esta situación, la droga del bazuco, llamada polvo del diablo. Pero muchas personas quieren saber cómo salir de ese polvo del diablo que produce placer y dopamina en el cerebelo. Así que querido hermano, escuche esta predicación que va con poder. A ver, ¿de dónde sale el polvo del diablo que es el bazuco? El bazuco sale de la mata, de la hoja de la coca, los restos, la basura. Y entonces eso es más fuerte, más pesado que la misma cocaína. Pero la hoja de coca tiene su origen en Sudamérica, en Sudamérica. Pues los indios, los incas, los chichas ya la mascaban en esa época, en la época de 1500 o más antiguamente. Antes de Cristo. Pues las matas tienen siglos de siglos. Pero los indígenas, con sus rituales, con sus demonios, hicieron pruebas. Y salió que esta matica, esta plantica, la hoja de coca, producía endorfinas al cerebro. En 1800, my friends, doctores avanzados en el tema, o científicos, hicieron que tomaron la hoja de coca. Y la mezclaron con diferentes alcaloides. Y salió la pasta de coca. Y bueno, servía para mí en diferentes modos hasta que en el 70, en 60, años 60, 70, esta vaina se difundió. La gente le empezó a gustar porque calmaba los dolores. El dolor en el humano. Mucha gente que quiere refugiar para liberarse del dolor. Entonces encontraron en esta droga una sensación. Pero costaba. La cocaína costaba la pasta de coca, ¿no? Entonces en los países más pobres de tercermundistas, como Colombia, my friends, se ideó que lo sobrante de la hoja de coca, el resto de la cocaína, se le denominó bazooko, que salía más baratico. Entonces se forman esas olletas, ollas de microtráfico, ahí en el sur de Bogotá. O en el centro de Bogotá también. Y el bazooko lo rinden con el polvo de la piedra. Y hacen una estructura de droga muy más avanzada. Que crea... Que hace que el que consuma lo vuelva indigente. Indigente, my friend. Pero esa persona está en otro planeta, en otro... En otro... En otro plano. Y se olvida de todos los problemas porque así son las drogas. Entonces el polvo del diablo... Aquí hay más el diablo. Greador del polvo, el bazooko, my friend. Que produce alegría al cerebelo y sus sensaciones. Bueno. Pero sabemos que el diablo es enemigo de Dios. El único que lo puede ayudar a usted, del bazooko... Es Cristo. Dios. Usted tiene que tener la fuerza de voluntad, la palabra de Dios. La fe viene por el oír la escritura de la palabra de Dios. Aleluya. Aquí vemos un bazookero de esos que está, pero vuelto... Vuelto un trapo, my friends. Consumiendo la... Los restos de la hoja de coca. My friend. Entonces... La única es Dios. Pero tiene que tener una fuerza de voluntad. Memórica de versos. El que está deseando... Deseando la hoja de coca. Bazooko. ¿Qué puede ser? El Espíritu Santo, la fuerza le va a ayudar. El poder de Dios. Tu márgenes con el mismo Señor de gloria. Aleluya. El Espíritu Santo, la fuerza le va a ayudar. Altyazón. Leves un palo... ... ... ...